¿Cómo se compitieron Málaga y Córdoba por la capital europea de la cultura? En Jerez y Granada por la siguiente capitalidad europea de la cultura y era doloroso ver cómo competían Córdoba y Jaén por la base logística del ejército de tierra. Yo creo que eso es preferible llegar a acuerdos antes que competir al menos entre dos provincias, dos ciudades de la misma comunidad. Ahora bien, lo que no tiene ni nombre ni apellidos es que el vicepresidente de la Junta de Andalucía critique a una provincia con respecto a otra. Él es vicepresidente de toda Andalucía, de todas las provincias de Andalucía. No le pasamos por alto, pero estamos acostumbrados a que beneficie a sus paisanos de Sanlúcar, independientemente de la capacidad que tengan. Vale. Al fin y al cabo, el relojero y no se le puede pedir más. Ahora bien, me parece indecente que critique la adjudicación a Córdoba de esa base logística del ejército con respecto a Jaén. No sé la importancia que pueda tener esa base logística. Supongo que cuando ha provocado ese pequeño terremoto será porque tiene interés. No sé ni siquiera si Jaén presentó mejor propuesta de lo que ha hecho Córdoba. Lo que sí sé es que no es admisible que el vicepresidente de la Junta de Andalucía haga ese tipo de declaraciones. No sé siquiera siquiera se le puede pedir más.